Por teletrabajo y con una participación activa de diferentes entidades públicas, fue aprobado por votación unánime la Ruta de Acción Territorial para el periodo 2020-2023, dirigida a las personas y familias que han sido víctimas del conflicto armado en esta zona del país. Nosotros hemos dispuesto toda una oferta institucional en diferentes áreas, en áreas educativas, en áreas de la salud, en áreas de deporte, en áreas de vivienda, en asistencia a atención para que las víctimas del conflicto puedan dirigirse al Centro Regional de Atención a Víctimas, a tener un apoyo constante frente a medidas de satisfacción, frente a medidas de atención integral. Con la puesta en marcha de los proyectos de educación, salud, deporte, entre otras, se beneficiarán 52.770 víctimas. Frente a medidas de atención integral, frente a medidas de reparación y de apoyo psicosocial, o a la Oficina de Paz y Convivencia, que en un trabajo mancomunado con la mesa de participación, hemos venido articulando para que se promuevan nuevas iniciativas de emprendimiento, nuevas iniciativas de avance en el goce efectivo de los derechos y sobre todo la promoción de nuevas garantías de no repetición de conflicto en todas las comunas y barrios de Barranca Berme. Miembros de la Mesa Municipal de Víctimas opinaron sobre la aprobación de esta iniciativa, en la que están incluidas alrededor de 63 metas y objetivos de prevención y reparación trazados en el documento. Desde la Mesa de Víctimas, para nosotros es un placer que la administración nos aprobara un 18% para que la población víctima sea beneficiaria en todos los espacios que tiene el municipio. Para nosotros es un alivio, y no solamente un alivio, sino es nuestro trabajo y ahí vemos reflejado las reuniones, las concertaciones que se han podido trabajar con esta administración. La aprobación del Plan de Acción Territorial se desarrolló en el marco del II Comité Municipal de Justicia Transicional.